Volvemos de nuevo con las preguntas que nos quedan de Caribe y de los nuevos destinos que Melilla está abriendo fuera de lo que es sol y playa, teniendo en cuenta la importancia de este sector. Todo poner en valor todo nuestro patrimonio, toda nuestra cultura, todo nuestro medio ambiente, toda nuestra hospitalidad, toda nuestra gastronomía, toda nuestra cultura hace que la proposición de valor al cliente sea única. Y eso es lo que intentamos extrapolar a otros lugares del mundo. Cuando nos establecimos en su día, ya hace casi 30 años, en Bali, en Indonesia, no nos establecimos únicamente por su climatología o sus playas o su sol. También vimos la riqueza cultural que tenía Bali, el patrimonio que tenía por su influencia hinduista, o sea, en su hospitalidad. Creo que ese modelo es el que Melilla busca en su expansión. Hay muchos otros destinos, como puede ser el Caribe, Cuba, como puede ser República Dominicana, México, o en el sueste asiático, Tailandia, Bali, que, insisto, además de ofrecer eso de la playa, que son fundamentales, lo complementa de una forma muy adecuada con los temas que comentaba. Con la riqueza paisajística, el medio ambiente, la cultura, el patrimonio que tienen, que es espectacular. La hospitalidad de la gente. El buen servicio que vemos en Tailandia, que vemos en Cuba, que vemos en México, hace que sea una proposición de valor única para el cliente y podamos vender esas experiencias inolvidables. Yo siempre digo que, en el mundo vacacional, cuando consigues llegar al corazón de tus clientes, hace que ese recuerdo quede en la retina de sus ojos durante toda su vida. Y eso es realmente cuando marcas el impacto. Entonces, todos esos destinos, que además de sol y playa, se puedan complementar con los temas que he mencionado anteriormente, hacen que sea el mapa de expansión de la compañía a nivel mundial. Quizá la búsqueda de oportunidades, como puede ser, bien decías, Bali, estamos hablando de Oriente, estamos hablando del Serengeti, podría ser África, o podríamos hablar de un lugar donde coincidimos también hace dos años ya, en diciembre del 19, cuando inauguraste el hotel, en el hotel, ¿cómo se llama? Cataratas, no, Iguazú, Cataratas, Iguazú, en Misiones, Argentina. Un hotel espectacular, o sea, realmente tener el privilegio de estar en la habitación de tu hotel y estar viendo las cataratas al fondo, eso es algo único. Y eso es parte del patrimonio, y patrimonio somos todos. ¿Cómo unís ese patrimonio visual, como hemos dicho en este momento, con el patrimonio gastronómico? ¿Qué significa para Meliá la gastronomía? ¿Qué importancia tiene la gastronomía dentro de las instalaciones de Meliá? Y también la defensa de la gastronomía española y la posición de la gastronomía española en sus hoteles en el mundo. Para nosotros es fundamental, sobre todo, para que cada vez más deshacerse del concepto que puede tener el cliente, como dicen los británicos o los almosajones, el commodity. O sea, nosotros no vendemos una cama, nosotros vendemos una experiencia. Y esa experiencia tienes que generarlo a través de atributos, de bares, de restaurantes, de spas, de salones, etc. Y, como decías, José Carlos, el tema de la restauración juega un papel fundamental. Más que nada, porque como compañía española, la gastronomía en España es probablemente de las mejor valoradas a nivel mundial. Entonces, tenemos que tener nuestro propio sello de cocina española, pero también es importante tener el sello de la cocina donde estemos establecidos. En el caso argentino, tiene que ser Argentina. En el caso de Tailandia, tiene que ser la comida tailandesa. Y en el caso de México, la comida mexicana. Entonces, de cada uno juega un papel muy relevante y hay unos objetivos muy específicos para que un alto porcentaje de los ingresos y los establecimientos vengan de conceptos que no son puramente asociados a lo que es la habitación, sino que tienen que ver, como decía, con los bares, con los restaurantes, con los spas, etc. Pero la restauración, para mí, como papel fundamental, tenemos conceptos propios desarrollados muy novedosos, que además nos están dando muchos éxitos, y también tenemos conceptos desarrollados con terceros. En muchos lugares donde estamos presentes, somos conscientes de que no tenemos quizá ese know-how, esa experiencia, y nos asociamos con primeros chefs de estrellas de la zona que nos ayuden a instaurar esos conceptos locales que hagan, como decía, que la experiencia gastronómica en los establecimientos sea algo único y que la gente lo recuerde como tal. Yo realmente puedo refrendar eso que estabas diciendo porque, casualmente, y concretamente en el caso de Iguazú, no solamente estar dentro de un parque natural es algo bello, no solamente ver las cataratas, como te decía, sino poder disfrutar de la cocina misionera es un elemento muy importante y, por lo tanto, creo que es un detalle por parte de María. Hay otra pregunta desde el concepto español, del concepto de exportación de español, porque luego hablaremos de vosotros como exportadores. Pero hoy, en el concepto de exportación española, al igual que los anglosajones, es de obligado cumplimiento que en todos los hoteles anglosajones se hable inglés por encima de cualquier otra lengua y el inglés sea la lengua predominante en esos hoteles, tiene en el día alguna estrategia para que la lengua española, el castellano, que es el que hablan la mayor parte de las personas en el mundo, tenga una presencia en las habitaciones de los hoteles, en las recepciones de los hoteles. ¿Existe esa teoría? Sin lugar a dudas. Al final, también actuamos como embajada de España en el exterior. Entonces, igual que la gastronomía fue un papel muy relevante y es necesario donde estemos haya un restaurante español, porque realmente creo que tenemos mucho que decir y que vender en este aspecto. Es muy importante que cuando el español vaya al Reino Unido, cuando vaya a Londres, cuando vaya a Berlín, a París, o a lugares que actuemos de auténticas embajadas y en ese actuar de embajada, pues que haya alguien en la recepción del hotel que hable su mismo idioma, que le pueda guiar en el restaurante tres cuartos de lo mismo y además de hacer el parque, que para mí es muy importante, ayude al mercado, nuestro mercado nacional español, sentirse igual que en casa o, si es posible, mejor allá donde vaya. Hemos hablado de muchos temas muy diversos, pero sí me gustaría hablar de Argentina. ¿Y en Argentina tenéis algún proyecto de expansión? Sin lugar a dudas. Tenemos varios proyectos. Algunos, tengo que decir, que se han visto postergados por la crisis del COVID, pero para mí hay tres destinos fundamentales y en ellos estamos, en dos de ellos, en luego Buenos Aires, sin lugar a dudas, y Guazú, donde tenemos el mejor hotel, entiendo yo, de la zona y hay intención de seguir creciendo en el área y después hay proyectos para el sur, para Patagonia, porque creemos que son tres lugares de obligada visita. El ritmo de expansión, pues lo va a marcar un poco el post-COVID, pero definitivamente la intención en Argentina es seguir creciendo, es un país maravilloso, tiene muchísimo que ofrecer a nivel de experiencias y una hospitalidad estupenda de su gente y reúne todos los alicientes para que Melías sea muy exitoso. Como decías tú antes, José Carlos, es importante porque también nos desmarcamos un poco como compañía vacacional, además de que no hay muchas compañías vacacionales a nivel mundial que tengan una fuerte presencia, como tiene Melías, tanto en la cuarta mediterránea como en el Caribe y como en el sudeste asiático, pues hay muy pocas compañías que además de la oferta de sol y playa, que comentaba antes, pueda ofrecer una experiencia única en unas cataratas que están consideradas una de las maravillas naturales del mundo, como es el Iguazú, pero también pueda ofertar a sus clientes una experiencia única en el Parque Nacional de Serengeti, en Tanzania. Entonces, creo que eso, a nivel de generar esas experiencias inolvidables y esos momentos que lleguen al corazón de nuestros clientes, nos diferencia de otras cadenas donde quizá puedan ofrecer una experiencia maravillosa a nivel vacacional, de sol y playa, pero les falte este aliciente adicional como es su experiencia en las cataratas o en el Parque Nacional de Serengeti, viendo la migración de millones y millones de animales por lo menos dos veces al año. Vamos a ir avanzando ya en esta larga entrevista que estamos manteniendo y que yo creo que tiene puntos de alto interés, porque hay un motor para el turismo mundial, para el turismo del Caribe fundamentalmente, que es Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá son, evidentemente, durante el invierno de ellos, que es el mismo que el nuestro, claro está, la máquina de llenar los hoteles anglófonos del Caribe y también los hoteles de los países hispanos. República Dominicana tiene una gran incidencia del mercado norteamericano, cada vez más, del mercado canadiense, cada vez más. Cuba es la perla del Caribe, es un país abierto y que tiene una limitación importante para tomar, digamos, los turistas que no sean canadienses para llenar su temporada de invierno. ¿Tú crees que la entrada de Biden en el nuevo gobierno de Estados Unidos acercará las posiciones turísticas hacia la isla de Cuba? ¿Cómo lo hizo Obama? Estoy convencido que sí, José Carlos, y lo deseo, porque es hacer justicia con el pueblo cubano. Para mí, como decías, Cuba, no tengo duda de que es la perla del Caribe, tiene tanto por ofrecer, y insistía cuando hablábamos, además de sol y playa, como las mejores del Caribe, a nivel de gastronomía, a nivel de cultura, a nivel de patrimonio, con las ciudades patrimoniales que tiene y la herencia española, a nivel de la hospitalidad de la gente, a nivel de la profesionalidad, en donde Meliá, me siento muy orgulloso de haber contribuido a ese desarrollo de los profesionales turísticos en Cuba, pues reúne todos los residentes para ser el destino top del Caribe. Es un destino que, como sabemos, se ha visto muy penalizado en los últimos años, además del embargo, las directrices marcadas por la administración Trump, y deseo realmente que la nueva administración del presidente Biden reconsidere todo lo que ha pasado en los últimos años y lo pueda volver a abrir, porque creo que puede ayudar muchísimo no solamente al pueblo cubano, sino al desarrollo del país. Una pregunta que quizá, por alguna razón, en alguna ocasión, te escuché decir que Cuba era un país de crecimiento sostenible en el turismo. ¿Es una frase tuya? ¿Tú crees que es un país...? Sí, porque yo creo que las cosas han hecho muy bien. En Cuba, en el principio, se estableció un plan estratégico de desarrollo en donde Meliá intervinó, pero creado por las autoridades cubanas, y se estableció en qué polos turísticos se querían desarrollar, bajo qué conceptos, con desarrollos de baja intensidad, siendo extremadamente respetuosos con el medioambiente, siendo extremadamente respetuosos con la sociedad, y preservando al máximo los valores. Entonces, cuando uno llega a un hotel en Cuba, pues respira la cultura cubana desde el primer momento, la hospitalidad cubana, y eso creo que esa autenticidad es lo que está buscando el cliente, tanto norteamericano, canadiense, latinoamericano, como europeo, en sus visitas. Con lo cual, yo estoy convencido que ese desarrollo ha sido muy ordenado, muy bien planificado, le han acompañado unas infraestructuras de primera, ya sea a nivel de aeropuertos, ya sea a nivel de carreteras, ya sea a nivel de hospitales, y estoy convencido que, bueno, reúnen todos los alicientes para que cuando se vuelva a reactivar el turismo en un entorno post-Covid, pues salga de los destinos más favorecidos. Había una pregunta también, obligada también en este punto de Cuba, porque os lleva a que sois el país con más, perdón, el grupo hotelero, con mayor número de habitaciones en ese país. Y también hay unas dudas que se han planteado y que yo creo que vosotros podéis clarificar perfectamente. Yo creo que el gobierno cubano cumple con sus compromisos habitualmente. Tu padre, cuando llegó a Cuba, a principios de los 90, bueno, en el 89 exactamente, creo que fue, ¿no? Realmente empezó con acuerdos allí. ¿Se han mantenido esos acuerdos? ¿Han cumplido las autoridades cubanas los acuerdos? ¿Han sido fieles a los compromisos adquiridos? Se han cumplido, José Carlos, se ha cumplido a rajatabla. Y yo siempre pongo a Cuba como ejemplo de seguridad jurídica. Todo lo que se nos prometió hace 25 años, se llevó a rajatabla, ya sea en materia de inversión, en materia de dividendos, de repatriación de esos dividendos. Y ha sido un placer trabajar codo a codo en esta joint venture con el Estado cubano. Hace dos años y medio, tres años, se arranudó por otros 25 años nuestro acuerdo y estoy convencido que va a ser igual de exitoso como fue el anterior durante 25 años. Lo único que puedo decir es que está claro que el gobierno cubano, igual que el resto de gobiernos en el Caribe, está pasando dificultades porque el turismo no viene, no solamente en este caso por el tema del COVID, que está claro que afecta de forma muy considerable, sino por las medidas que se tomaron por la Administración en pronto en los últimos dos, tres años, en donde limitó mucho el número de viajeros norteamericanos a la isla. Pero estoy convencido que cuando se restablezca la normalidad y en dos vertientes, con la nueva Administración Biden y con la vacunación de los mercados emisores y por el excedente y rumuroso control en materia sanitaria que se ha llevado en Cuba del COVID, va a ser uno de los destinos estrellas y no tengo duda alguna. Cuba tiene dos ventajas fundamentales. Una es la salud, otra es la seguridad, aparte de la buena gente, como tú decías, y el buen ambiente. ¿Tú consideras que si las medidas de Biden relajan precisamente este cerramiento que Trump realizó, Cuba puede ser una locomotora no solamente para ellos mismos y para motivar a los norteamericanos a viajar hacia Cuba, sino que también puede ser la locomotora que motive a los norteamericanos a reposicionar al Caribe, que está perdiendo parte de su fuerza para ese mercado por otros mercados nuevos, como puede ser el Bali, por ejemplo, o la Polinesia, que le puede ayudar al mercado norteamericano a reposicionar el Caribe dentro de la mente de todos los norteamericanos que ya no piensen solamente en Cuba, sino piensen en Caribe. Entonces, viajen hacia Cuba y viajen hacia el Caribe. ¿Tú crees que eso es posible y puede ser un apoyo para otros países en lugar de un competidor? Yo lo que estamos percibiendo es que dentro de este término nuevo que han acuñado los anglosajones de staycation, está claro que lo primero que vamos a ver son el mercado local, o sea, el norteamericano viajando a Estados Unidos. El alemán viajando en Alemania, el español viajando a España. Pero también somos conscientes de que a medida de que empieza a haber cierta normalidad, este término de staycation se va a ampliar y entonces veremos los norteamericanos viajando al Caribe, veremos los europeos viajando dentro de Europa y veremos los asiáticos y sobre todo no del mercado de miso, sino viajando dentro de Asia. Lo que veo con más dificultad y por lo menos yo creo que aún tiene que pasar un año más, es el asiático que viaje a Europa, el norteamericano que viaje a Europa o el europeo que viaje a Norteamérica. Los largo distancia, lo que llaman los low home, yo creo que aún tardará un año en tener cierta estabilidad. Dicho esto, creo que con el programa tan ambicioso, quiero recordar que el domingo pasado Estados Unidos consiguió vacunar a dos millones de personas en un día y cuando la apuesta de Biden era a cien millones de vacunados en los cien primeros días, con lo cual yo creo que esa meta tan ambiciosa incluso van a ser capaces de sobrepasarla. Entonces, a medida que vaya este programa de vacunación, yo estoy convencido que el norteamericano vacacionará más, no solamente en los destinos lógicos como puede ser en Florida, como puede ser la zona de Las Vegas, Nevada o Hawái, sino también empezará a viajar de cada vez más a los destinos del Caribe. Entonces, dependiendo de cuál la salón sea la administración Biden en su nueva política respecto a Cuba, puede representar una oportunidad muy importante de ese ansiado turismo norteamericano a la perla del Caribe en un oscuro. Bueno, pues por terminar esta entrevista me gustaría entrar en un tema diferente al que hemos tratado hasta hoy y es los alojamientos turísticos en España y en Cuba. Porque son dos países que tienen características similares para un alojamiento turístico. Seguridad absoluta para el turista, sanidad garantizada para el turista y diversidad de alojamientos. En España ha habido una desorganización importante en este mundo de los alojamientos privados o turísticos, como se deben de llamar. Tanto los privados como los que ya son industriales, de grandes grupos que también han entrado en ellos. Y en Cuba empezó a nacer por la necesidad que había de plazas hoteleras y que no había suficientes a crecer también este tipo de establecimientos pero muy regulados. ¿Crees que ese ejemplo que dio Cuba de regulación de esos establecimientos sería útil también exportarlo a otros lugares? Sin lugar a dudas, yo creo mucho en los alquileres turísticos. Lo que sí creo y creo que es un modelo de negocio para perdurar y para quedarse. Sin lugar a dudas, lo que sí. Sin lugar, tenemos que planificar cuán crecimiento queremos o no, en qué áreas y bajo qué modalidad. Y sobre todo, cuán regulado o no lo queremos. Yo lo único que digo es que el sector hotelero tiene que estar igual de regulado que el apartamento turístico. Y no sé si estoy diciendo que seguro que va a haber que regular mucho más el apartamento turístico y de regular mucho más el hotelero para competir en igualdad de condiciones. Además de eso, lo que estoy pidiendo es unas reglas claras. ¿Por qué? Porque yo en mi porfolio de estos casi 400 establecimientos, el 17% son hoteles en propiedad pero los otros son hoteles en gestión. A mí no se me ocurriría gestionar un hotel o comercializarlo bajo mis plataformas de distribución melea.com que no estuviese al corriente de todos los permisos de apertura, licencia de actividad, de todo. Sin embargo, me sorprende ver cómo se eximen de toda responsabilidad muchas de las plataformas grandes cuando comercializan apartamentos que no tienen la licencia para ello, para explotarlo como apartamentos turísticos. Y sin embargo, se eximen de toda responsabilidad. Es algo que me cuesta concebir. También he visto como muchas ciudades españolas y también del resto de Europa se han organizado durante estos últimos meses de pandemia ciertas fiestas ilegales en apartamentos turísticos y la responsabilidad ha recaído sobre la gente que ha encontrado la policía en sus apartamentos. Pero se exime de toda responsabilidad tanto al propietario de ese apartamento como a la plataforma de distribución. Poco colaboración por pasiva. Yo no me imagino que en un establecimiento mío yo dejase un salón donde se organizase una fiesta y no se siguieran las medidas de higiene y sanitaria o medidas de seguridad o reinantes con el tema del coronavirus y no asumir ninguna responsabilidad. La responsabilidad debería ser mía. Entonces, lo que estoy diciendo es hagamos las cosas bien, definamos qué modelo queremos de desarrollo de alquiler turístico, donde, porque también en el casco antiguo de muchas ciudades pues estamos haciendo que la gente que vivía allá pues se vaya porque crea lo que yo llamo el parque temático. O sea, cuando uno ha perdido todo arraigo a ese casco antiguo y pierde su identidad porque está lleno de turistas que pasean con sus maletitas, con sus coles por el centro y vienen a pasárselo bien, que es lo lógico, pues la gente que convive allí pues se siente de alguna forma desplazada. Entonces, eso creo que hay que regularlo de una forma importante. Ahora tenemos la oportunidad única con este invernaje que supone el coronavirus para que las cosas cuando se vuelvan a establecer con cierta normalidad pues lo regulemos de una forma adecuada. Porque si no lo único que vamos a generar es en ciertos destinos pues esta sensación de masificación, esta sensación de rechazo por parte del ciudadano normal hacia el turismo que no es bueno. Bueno, pues yo seguramente me gustaría despedirme de ti pero también recordando las palabras que decía al principio. ¿Algún paralelismo tenía entre nuestra pequeña compañía y vuestra gran compañía? Y es que vosotros fuisteis nuestros anfitriones en la presentación de nuestra revista en el año 1992 y en el año 1994 tanto en Santiago de Cuba como en La Habana. Por lo tanto, tanto en el Hotel Santiago como en el Hotel Coiba recién inaugurado en aquellos momentos. Para nosotros es un recuerdo cariñoso, es un recuerdo afectivo, es un recuerdo que no nos puede borrar y que nos une nuestra marca con la vuestra por nuestro nacimiento. Una presentación de un proyecto que era pequeño que hoy se desarrolló un poquito más y con 35 medios para siete idiomas diferentes y muchos países ha podido llegar a tener una especialidad en el Caribe y América como no la tiene nadie más. Desearos éxito, superar esta pandemia entre el trabajo y el esfuerzo de todos, que no os olvidéis de los medios de comunicación que somos tan pequeñitos en ocasiones importantes y necesarias y que necesitamos de vosotros para poder seguir sobreviviendo porque sin vosotros nosotros no podemos vivir. Así que os agradecemos muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado, os agradecemos los datos que nos habéis dado y en esta larga entrevista que hemos podido prepararte hoy nos han quedado muchas cosas en el tintero pero esperamos poder tener la oportunidad de una nueva como hemos hecho en otras ocasiones y ya vernos en ferias internacionales en otros destinos estar todos vacunados y todos libres de esta pandemia. Muchísimas gracias Gabriel Escarrer Yaume y por supuesto algo que nos puede quedar en el tintero. Hay una persona que nos marcó la vida y se llama también como tú evidentemente Gabriel Escarrer fue tu padre y fue la persona que nos tendió una mano la persona que nos acompañó y la persona que en un momento a través de cannabis en otro momento a través de chisco nos dieron siempre la mano por donde teníamos que caminar. Somos agradecidos y por lo tanto le decimos muchas gracias y un recuerdo muy caluroso para tu padre. Muchísimas gracias José Carlos y como siempre he dicho es un placer colaborar con el Grupo Excelencias y si sois un referente en el turismo y especialmente en lo que es Latinoamérica en lo que es Cuba no se entendería el desarrollo turístico de Cuba si el Grupo Excelencias igual que Melilla fuimos los pioneros fuimos los que dimos a conocer la belleza del país y oye me alegro mucho de que tenga mucho que ver vuestro lanzamiento con nuestro crecimiento en la isla. Así que es un placer colaborar con todos vosotros y estoy convencido de que juntos saldremos y saldremos reforzados de esta crisis que nos ha tocado vivir con el tema del coronavirus. Gracias. Nos veremos en el Caribe seguro. Seguro que sí José Carlos. Un placer. Muchísimas gracias y sé que tienes una entrevista que tienes ahí corriendo así que gracias por el tiempo que nos has dedicado de verdad Gabriel. Es un placer hablar contigo. Un placer. Hasta luego.